¿Recuerdas que te hablé de las personas sombras? Bueno, hoy te presentaré, por decirlo de alguna manera, al primo de esta entidad. Muchas personas afirman ser testigos de algo inhumano. Un ser que parece llevar un sombrero, una capa larga y aspecto humano. Sus características son aterradoras. Posee unos rasgos faciales que se asemejan a una niebla oscura, con ojos rojos o de color negro intenso. Su origen es un misterio, pero según los estudiosos del tema, lo representan con solo maldad. Este personaje, quizás se te haga muy conocido. Pero, ¿cuál es el parentesco con Hattman, aparte de su sombrero? Wes Craven, el director y creador de Freddy Krueger, se basó en su forma y característica a un hombre que vio desde su ventana cuando era recién un niño. Este hombre llevaba un sombrero, tenía los ojos intensos, y Craven, cuando lo vio, lo único que sintió fue terror puro. En 1978, a los 6 años, Rebecca, una testigo de Hattman, presenció algo inimaginable. Dormía en la casa de sus abuelas, junto a sus hermanas, en la sala de invitado. Mientras dormía, tuvo un sueño. En este veía como los cajones se abrían una y otra vez, de manera espasmódica. Rebecca despertó aterrada, miró hacia todos lados, pero cuando llegó donde estaba la cómoda con la que había soñado, quedó petrificada. En esta, había una silueta que la miraba directamente a los ojos, de aspecto de siniestro y el característico sombrero. Antes de que éste se desapareciera, le dijo estas palabras. Esta es tu última oportunidad. Rebecca nunca supo por qué le dijo esas palabras. Y es que, al igual que la gente sombra, este fenómeno se le atribuye a la mente humana, que es capaz de crear fascinantes mundos y personajes. Pero lo realmente oscuro, viene cuando se comienza a juntar todos los relatos y experiencias de la gente. En diversos foros, gente cuenta sus historias, tales como esta. Santiago, de ocho años, se encontraba jugando con un amigo. Estaban como señal a él, en un rancho. Habían decidido jugar a las escondidas. Por ello, cada uno corrió al lugar que mejor les apeteciera. Había un baño. Santiago se escondió detrás de éste. Y su amigo, dentro de la regadera. Cuando Santiago vio entrar a su amigo, casi de inmediato, observó cómo salía un tipo con un sombrero, que le hacía una reverencia en tono de saludo. El terror que sintió fue inmediato, y le recorrió todo el cuerpo. Los avistamientos van desde un campo de trigo, un bocoso bosque, y hasta la ventana que daba encima de la cama. Tal como la que tú tienes cerca en este momento. Te dejaré estos dos videos que completan la trilogía de fenómenos niebla espectrales. Un saludo a todos. Soy TheCrisAlphaE. Adiós.